Este año se han registrado 111 quejas por invasión de espacio público en el centro de Medellín. La alcaldía informó que algunas personas se aprovechan de diversas situaciones para ocupar esos espacios. Yo no me voy porque entonces que ligan al gobierno que me mande un puesto al alcalde, porque yo estoy inválida. A mí no me da miedo, porque yo a mí no me la quitan, porque donde se metan conmigo cae toda esta gente. Doña María Elvia, vendedora de ciruelas con 28 años de trabajo en Cundinamarca con Maturín, enfrenta una carrera contrarreloj para poder cubrir sus gastos. Ha sido testigo de múltiples intervenciones en el espacio público, acciones que según la autoridad competente se justifican en 511 quejas por invasión de áreas cruciales para el tránsito peatonal y el desarrollo urbanístico de la ciudad. No todas las personas que realizan actividades de ventas informales en el espacio público son personas vulnerables. Ya hemos detectado y reconocemos que hay personas que ejercen incluso actividades formales o que no son vulnerables y están haciendo esta ocupación indebida. La Corporación Familia de la Calle en conjunto con Forjando Futuros anunció que presentará 30 tutelas para solicitar transparencia sobre los 60 mil operativos de intervención que están incluidos en el plan de desarrollo. En el promover esta idea de desarrollo que considera a las y los venteros como invasores del espacio público y no como trabajadores populares y trabajadoras populares, desconoce sus derechos y va en contravía de la idea de desarrollo desde las clases populares. Según la alcaldía, este año se adelantarán 24 campañas para proteger, recuperar y fomentar la apropiación del espacio público en la ciudad.